Bienvenidos al espacio mágico de la cocina Esto es Fácil Cocina para los que no cocinan Y esto que les voy a preparar el día de hoy les va a fascinar Vamos a hacer una tarta de arequipe Voy a utilizar mis galletas Dux integrales Así que va a tener un toquecito bien, bien interesante Pero además va a ser extremadamente sorprendente Cuando la pongan en la mesa se van a quedar como ¡Oh! ¿Cómo fuiste capaz de hacer eso? Ahí nos vamos a cocinar con actitud Dux Bienvenidos a Fácil Cocina para los que no cocinan No van a necesitar horno ni nada Voy a poner más o menos una taza de leche entera Listo, eso es todo Y aquí voy a poner más o menos una media copita de ron Y a los que me van a decir No tengo ron, puedo ponerle whisky Puedes ponerle whisky Puedes ponerle el trago que quieras O puedes no ponerle nada Con eso voy a ir mojando mis galletas Pero antes voy a irme Miren, más o menos voy a utilizar Una barra de estas de queso crema También puede ser aproximadamente Una taza más o menos de queso crema Y voy a poner para esta cantidad de queso crema Más o menos unas 4 cucharadas bien grandes de arequipe Ustedes van a ir mirando si les gusta más o menos dulce La idea es que se sienta muy bien el queso Y ojalá utilicen un queso bien espeso Como este que yo estoy utilizando Que funciona muchísimo mejor Vamos a crear una crema Y con esta crema vamos a hacer todo Para nuestras galletitas Dux Les digo, se van a morir de la dicha Con este postre porque es una cosa loca Es jugosito Es una delicia total Ahora lo que voy a comenzar a hacer Miren, es a untar Esa mezcla de queso crema Y de arequipe en mis galletas Dux Pegamos como un sanduchito Miren lo que vamos a hacer Y la vamos a llevar a la leche con ron Vamos a humedecerlas un poquito E inmediatamente vamos nuevamente Uy, sale un aroma increíble a ron Vamos nuevamente a poner un poquito de nuestra mezcla Porque lo que vamos a hacer es ir pegándolas Listo, vamos a ponerla por aquí a un ladito Y vamos con otra galleta Otro sanduchito Es un poquito Aquí nos vamos a ensuciar un poquito Pero esto es parte de la cocina Yo les voy a decir que cuando ustedes prueben este postre No lo van a poder creer Y sobre todo la sorpresa de todo el mundo Porque uno no se imagina Oye, como hiciste esa locura Por amor de Dios Porque es húmedo por dentro Y tiene un saborcito bien especial Sacamos, miren Ahora vamos a empezar a armar Ponemos otro poquito de nuestra mezcla Y todo lo que vamos a hacer a partir de este momento Es comenzar a pegar nuestros sanduchitos de galleta Uno entre otro Listo, entonces miren Van a ir pegados así Vamos a ir pegando Armando una torrecita Y miren En este punto Vamos a empezar a pararla A darle forma Miren Básicamente Vamos a voltearla Y vamos a armar Una enorme tira deliciosa Simplemente Hemos ido armando Para que la galleta Se pueda sostener muy bien Aprovechemos esta también Mojando Las galletas En la leche Con el ron ¿Para qué? Para que nos dé una humedad Interna muy interesante Vamos a aprovecharlas todas Untamos Nuestra mezcla Y ahora Lo que hay que hacer Básicamente Es poner esta misma mezcla Cubriendo toda esta tartaleta por encima Vamos a empezar a cubrirlo De la siguiente manera Miren esta maravilla Realmente se va a ver Muy muy bonito Agarren la estructura Por supuesto Y empezamos a cubrirla Con el queso crema Y con el arequipe Por supuesto Ustedes pueden cambiar El arequipe Si quieren Por chocolate Y ahora Vamos por los lados Lo mismo Vamos pintando Hasta cubrir completamente La galletita Esto también Si no tienen una espátula Lo pueden hacer con una cuchara Con mucho cuidado Y ahora vamos a pasarla Al plato Donde la vamos a servir Para que nos quede Muy muy bonita Y lo que vamos a utilizar Para decorar Ustedes pueden poner Lajitas de almendras Pueden poner cacao Por encima A mi me parece Que le va muy bien Esta canela Le ponen un poquito De canela Cuidado que la canela Es egoísta Pero ponen buena canelita ¿Por qué? Porque les va a dar Un toquecito Como de suspiro Como de suspiro limeño Es el sabor perfecto Esta acidez Obviamente Del queso crema El arequipe Que tenemos allí Se va a ver realmente Divino Esto va para la nevera Vamos a ponerlo En la nevera Unas dos horitas Simplemente Para que tome Un poco de firmeza Díganme que se ve espectacular No le cuenten a nadie El secreto Porque cuando vean Que hagamos el corte Se van a quedar Con la boca abierta Voy a la nevera Una horita Dos horitas Hasta que esté durita Y empezamos a cortar Y a disfrutar Por supuesto Ya ha llegado la hora De partirlo Hay que partirlo De esta manera Diagonal Hay que sacar Torrejas De esta forma Yo voy a partirlo Completo Para que ustedes Vean como nos ha quedado Miren esto Como ha quedado Por dentro Díganme si no es impresionante Por eso les digo Que hay que cortar En diagonal ¿Por qué? Porque se ve Espectacular La galleta De esa forma De modo que Mita Y ahora Vamos a sacar Una buena torreja Para disfrutar Ahí se fue Bueno Y para quienes me van a preguntar Me gasté solo un paquete De estos De galletas Dux integral Y un truco Porque a veces Hay quienes no mojan Suficientemente La galleta En la leche Porque temen De pronto Que se les vaya a mojar Demasiado Y les queda un poquito Sequita Si eso pasa Nada pasa Toman un poquito De leche Y le echan por encima Y les va a quedar Espectacular Entre más mojadita Más sabrosita Esta Qué maravilla Qué maravilla Y esto fue Fácil Cocina Para los que no cocinan De Tulio Recomienda